Ahora es ponerse acá, ir con los ojos cerrados, intentar ir acá, servirse sin volcar nada. Y abrir la botella. Sí, bueno. Empezando ahora. Bueno, ¿lo hice? No, hace un día que no sonó. Sí, me pasa eso. Bueno, el reto que les voy a hacer es que ella tiene que nombrar siete familiares, o sea, no que ella tenga, por ejemplo, mamá, hermano, tío, tía, primo, así, o sea, familiares que puedan tener varias familias en siete segundos. Son siete. Decidme ya. Y ya. Abuela, abuelo, tío, tía, primo, prima, papá. Listo. Esperá, esperá. Ahora, el reto de Luna tiene siete segundos para ir caminando por todo el alrededor sin tocar nada. Si toca, pierde. Entonces tiene que dar toda la vuelta y tocar para tenerla que empiece. Y, ponete. Y va allá. Caminando despacio. Pristo. Bien, sobró un segundo. Uy, empatamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vos haces una prenda? ¿Qué hacemos? No. Pará. A ver, pará. Bueno, decir, hoy vamos... Vamos a hacer el reto de las comidas... Para desempatar. Para desempatar. Que consiste en que mi papá nos va a decir varias comidas y nosotras cuando sea una comida vamos a aplaudir y cuando no sea comida no nos aplaudimos. Cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Entonces nos podemos confundir. Si se dice mate, por ejemplo, si dice Milanes aplaudimos. Si se dice mate al segundo yo aplaudimos. Bien, bueno, empezamos ya. Empezamos ya. Milanesa, caballo, perdió Luna. Bueno, lo voy a decir. El reto de Luna para la siguiente es... A ver, pará, 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 pará. Bueno, vamos a hacer tres partidas. Tres partidas. Bueno, en la primera él va a decir lo mismo, pero claro, como ella perdió... Ya te da un punto. Ya te da un punto. Entonces, si yo pierdo en la segunda, vamos empatadas. Y si yo pierdo en la tercera o ella pierde, es la prenda para la que pierde. Bueno, dale. Alejate. Vamos a la segunda ronda, ella va a la primera. Bueno, vamos otra vez con comidas, ¿eh? Seguimos con comidas. Sí, no, gracias. Bien. Pulpo. Me comía el pulpo. Ah, claro. Ya me quedé con. Seguimos. Bueno, seguimos, seguimos. Cornalitos. ¿Qué son? Cornalitos. Son los pescaditos chiquititos. Bueno. Lavarropas. Lavarropas. Papas fritas. Mayonesa. Sopa. Auto. Pelota. Huegos fritos. Fideos. Ravioles. Cuchara. A ver más rápido cada vez, ¿eh? Parece que no se me ocurren comidas. Asado. Fuego. Carbón. Paella. Chorizo. Chorizo. Chinchulín. Molleja. ¿Qué es eso? Es una algo de asado. A ver, es una vas atrás, bueno. A ver, para. Bueno, pero se me tiene que ocurrir comidas. Guillo de mondongo. Porotos. Lentejas. Platos. Lechuga. Tomate. Albaca. Ombú. ¿Eh? ¿Qué? Para de ombú, no. Eucaliptus. No, no aplica ombú. Tomate. Zanahoria. Berenjena. Mandarina. Manzana. Naranja. Pera. Pera. Pelota. Qué difícil, ¿eh? Pollo. Pavo. Pescado. Salmón. Sardina. Sardina. Es una comida. Sardina. Empanadas. Fatay. ¿Qué es eso? Fatay. Es una empanada árabe triangular de carne. Botella. Plato. Tenedor. Tenedor. Cuchara. Cuchillo. Salame. Jamón. Queso. Eh... Vacuna. Y no se me ocurre más nada. Van ganando las dos. Para... A ver. Vamos a... Vamos a terminar ya con esto porque no terminamos más. Entonces es el juego de los colores que van diciendo colores en ronda y la que repite pierde. Empieza bien. Empieza. Y yo. Bueno, uno, dos y... Amarillo. Rosa. Verde. Violeta. Naranja. Azul. Rojo. Celeste. Dorado. Gris. Plateado. Morado. Violeta. Púrpura. Eh... Turquesa. Plateado. ¡Ay! Lo dije. ¡Uy! Bueno. Voy... Eh... Bueno. Ahora vamos a hacer... Vamos a hacer... Animales. Sí. Empieza. Cocodrilo. Eh... Abeja. Elefante. Escorpión. Tortuga. Eh... Jirafa. Cocodrilo. ¿Dónde estás? Eh... Oruga. Hipopótamo. Pará, pará. ¿Obeja es un animal? No. La oruga, sí. No, la abeja. No, la abeja también es un animal. No, no, pará. Dale. Eh... Esperá, voy yo. Eh... Ay... Eh... 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 Avestruz. Ay, me haces mal. Eh... Pará. Eh... No me haces mal. Perro. Eh... Hamster. Hamster. Canario. Tres. Eh... Ay... Mono. ¿Qué tal? Eh... No me apuntes. Vaca. Orangután. Pato. Caballo. Eh... Bueno, pará. No me apuntes. Eh... ¿Qué tal? No me sale la obra. Eh... No me salió. Avestruz. Cabra. Ahora... A ver, a ver, a ver. Rata. Eh? Basta. ¿Qué? Rata. Bueno, sí. Rata, sí. Rata, sí. Ratón. Eh... Rata. Esperá. Eh... Oveja. y el ratón no me apuntes atrás y bueno dale listo ya está porque vos tardas un montón listo corte 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 no como corte no perdió nadie todo corte 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 bueno empataron bueno me voy a dormir no no corta nosotras vamos a hacer un reto de comer una papa cruda y despues hay otro reto que son dos retos que ahora vamos a pensar primero nos vamos a comer una papa cruda cada uno es cruda o sea no está cocida no está ni herida a ver y no estoy bien no 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 necesito una que tenga una puntita y va ya pero si van a enfermar le va agarrándolo de panza yo no me hago cargo qué rico con esto hay que comerse todo no puedo ahí están vomitando las dos bueno ahora nos vamos a dormir así que digan adiós esto me lo entregó youtube no se si saben mira mira para que limpio yo todo para que me asusie toda la cosa esto me lo entregó youtube por esto es de como se dice para empezar youtube un trofeo que te hace manual de que es de oro de que es de plata roja no parece pero de atrás bueno bueno esto me lo entregó youtube y bueno es mentira obviamente esto lo hice yo les gusta esto lo hice yo con papel de noche y lo pinte y todo de plata y bueno esto me gustó mucho además para que lo traban ustedes y si quieren un tutorial como este ponganmelo abajo en los comentarios si les voy a hacer el tutorial si les gustó lo pueden hacer muy grande o bastante pequeño este es como mediano pero si quieren se los hago grandes bueno dejando esto de lado los amaluchis chau chau